Hablamos de este ataque donde lanzó docenas de drones contra el Estado judío hace algunas horas apenas, según informaron fuentes estadounidenses e israelíes. Se trata de una respuesta a lo ocurrido el pasado lunes primero de abril, cuando Israel atacó un anexo de la embajada de Irán en Siria y dejó al menos ocho muertos. Esto tiene que ver con lo que sucedió en la noche del sábado para nosotros en la Argentina, allí residentes de distintas ciudades de Israel, incluida su capital Jerusalén, se refugiaron ante el advenimiento de ataques. Las fuerzas armadas israelíes aseguran haber interceptado decenas de drones armados en las fronteras del país. Mientras tanto, fuentes oficiales de Irán afirman haber alcanzado la base aérea en el desierto de Negev y en distintas ciudades iraníes la población celebró en las calles la decisión del ataque. Irán lanzó vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia Israel hace poco tiempo. Las fuerzas de Israel están en alerta máxima y monitorean constantemente la situación operativa. El conjunto de defensa aérea de las fuerzas está en alerta máxima junto a los aviones de combate y los buques de la armada israelí que se encuentran en una misión de defensa en el espacio aéreo y naval israelí, monitoreando todos los objetivos. Esto es lo que dijo el ejército de Israel, como vemos allí en pantalla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.